Comenzamos hoy con nuevos detalles del arresto y comparecencia hoy en corte del rapero cubano Ovi, acusado de apuntar con un arma a un conductor en Miami. Un conductor que lo grabó todo con su celular y a Ovi le impusieron cargos por eso y por algo más, que ya nos va a contar Maylene Legañóa. Maylene, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fausto Alejandra? El otro de los cargos es posesión de sustancias controladas, en este caso es el Percocet, pero Ovi todavía permanece aquí en la casa del TGK por una restricción de ICE. Se acercan sigilosamente, le tocan la ventanilla del auto y en cuestión de segundos, los agentes desenfundan sus armas y sacan del asiento del conductor del Lamborghini negro, a Ovidio Crespo Retureta. Conocido artísticamente como Ovi, el rapero de origen cubano, había protagonizado el lunes un incidente de ira en la carretera mientras conducía uno de sus lujosos autos. La víctima dice que el sujeto le enseñó una pistola dos veces y llegó un punto que se le puso al lado del auto de él y le apuntó la pistola. Y ahí fue donde yo pude sacar mi teléfono, grabé momentáneamente y le enfoqué la cara y fue donde me di cuenta que era él. Evidencia que las autoridades usaron para hallar a la hora acusado. Que te saquen una pistola y que te apunten directamente a la cara, claro que me asusté. Su denuncia la hizo pública y ahora, dice, está siendo amenazado. Me dicen que ya saben dónde vivo, que donde me vean me van a matar. Ovi fue arrestado y según el reporte policial, en el auto le ocuparon un arma Black Six Sour, dos pistolas Taser y píldoras de Percocet. Este miércoles compareció en corte y aunque negaba los detalles del caso que narraba la jueza, escuchó los cargos por asalto agravado con arma de fuego, exhibición inadecuada de un arma y posesión de sustancias controladas, por los que ahora se le acusa. Le impusieron una fianza de 6.500 dólares, pero no podrá salir hoy de la cárcel por una restricción de inmigración. Señor, si es que llega a ser arrestado nuevamente, va a quedar encarcelado hasta la fecha de su juicio. Así que, por favor, tenga cuidado. Debemos destacar que Ovi ha sido arrestado en el 2021 y 2022 también por agresión con arma de fuego y por violencia doméstica. En cuanto a la víctima, nos dijo que hoy iba a poner una denuncia por las amenazas de muerte. Seguiremos al tanto en vivo desde la cárcel TGK del condado. Soy Melina Gañoa, sigan ahora con más de Telemundo 51.